En este video, quiero contarles de un proyecto que puede ayudarles a generar ganancias criptográficas con solo sus hábitos diarios. Los poderosos monopolios tecnológicos han encontrado una forma de sacarle valor a cuenta nuestra, convirtiéndose en oligarcas de lo que algunos llamarían el petróleo de la economía digital. Quizás has escuchado este dicho, si no estás pagando, no eres el cliente, eres el producto que se está vendiendo. Es porque nuestra huella digital es una representación de nosotros mismos que es vendido al licitador más grande. Diariamente al usar nuestras plataformas en línea, equivale a la entrega de nuestra información personal con cero ganancias. La industria de datos es una industria multibillonaria, y mientras que nuestra actividad en línea llena las bolsas de la minoría selecta, ¿qué ganamos nosotros? Esta es la buena noticia. La tecnología de cadena de bloque tiene un potencial disruptivo para inclinar la balanza en nuestro favor. En este video, estaremos analizando un proyecto innovador que tiene el potencial de cambiar las reglas del juego para siempre. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información de cómo ganar dinero en el criptomercado. Los datos son el producto digital número uno, y aún así, los creadores de estos datos, usted y yo, tenemos cero participación. Entonces, aunque decimos que nuestros datos son vendidos, nunca fueron nuestros, en primer lugar. Lo creamos, pero sin poseerlo, y ciertamente no derivamos ningún beneficio financiero. Sin embargo, todo esto puede cambiar, gracias a la cadena de bloque. Liderando el camino es la Cyrus Foundation, con su producto estrella, una pieza de hardware, el primero de su tipo, diseñado para bloquear la propiedad de los datos, conectar a la cadena de bloque, y crear verdadero valor para el usuario. Aunque cualquiera puede acceder el ecosistema de Cyrus, y aprovechar el beneficio de la plataforma, el dispositivo de Cyrus, un enrutador Wi-Fi que recopila datos autorizados por el usuario, puede ser conectado al sistema para recargar el potencial de ingresos. Esta elegante caja negra es solo la punta del iceberg. Esta es la vía de acceso a una red diseñada para potenciar y transformar la economía de propiedad. Es una solución multicapa que combina hardware y software en un ecosistema tokenizado, y devuelve el valor creado al propietario legítimo, nosotros. Suena muy bueno para ser cierto, pero esto realmente puede cambiar las reglas del juego. Construido como una autopista a la economía digital, Cyrus aborda el desafío de la accesibilidad, convirtiéndose en un reemplazo fácil de usar para su enrutador estándar. Con solo enchuflarlo, le da al usuario acceso inmediato a una billetera criptográfica, así como la capacidad de aprovechar la red Cyrus para una mayor privacidad, control y monetización de los datos. El enfoque del hardware es totalmente único. ¿Por qué? Aunque hemos visto proyectos como Helium y BAT proteger y monetizar datos, el enfoque de Cyrus se trata de beneficiar al usuario sin pedirle que cambie o aprenda comportamientos nuevos, y es fundamental para su tesis. La ambición del equipo es enorme, y de ninguna manera limitada a los intelectuales de cadenas de bloque, sino que trabajan dentro de los límites de lo que ya es familiar. Una caja enchufable, súper genial, en realidad están ofreciendo una rampa sin problemas de acceso a las criptomonedas. Es por eso que el enfoque del hardware tiene tanto sentido. ¿Cuántas veces has intentado explicar la criptografía a alguien que no puede superar el hecho de que no existe en el espacio físico? Mientras tanto, el dispositivo es solo una solución robusta de tres componentes que incluye la plataforma central y la red de confluencia. Todos trabajando en sinergia para conectarte con tus datos en forma totalmente nueva. Y, por supuesto, también en todos los dispositivos que diariamente usas, como la computadora, tabletas, teléfonos inteligentes, relojes, televisores, consolas de juegos y más. Con una configuración simple y fácil de instalar, cualquiera puede participar en el flujo libre de este activo digital, el más valioso del mundo. Piénselo. Si los datos son el nuevo petróleo, entonces todos estamos sentados sobre un flujo interminable de reserva. Entonces ya es hora de que nos ganemos nuestra parte. ¿Y quién es la Cyrus Foundation? Bueno, tienen un excelente equipo de desarrolladores, ingenieros y líderes empresariales que ahora incluye al director ejecutivo de Apple, el titán de Silicon Valley, Jill Amelio, como asesor. Han estado trabajando para obtener un producto funcional durante más de dos años y medio, pero solo recientemente han salido de un periodo de lo que podemos llamar ocultamiento estratégico. Han solicitado 47 patentes en el camino de perfeccionamiento de su única e innovadora tecnología. El informe técnico actualizado se publicó hace apenas un par de meses. Explica de forma sencilla el complejo conjunto de funciones y protocolos. El toque maestro aquí es que Cyrus lo ha hecho fácil y accesible poseer nuestros datos y generar ingresos con ellos. Es tan fácil como instalar la caja a través de un ISP asociado y escanear un código QR para comenzar el proceso de incorporación en una interfaz sencilla. Y luego estarás listo para comenzar a obtener ingresos desde el primer día. Ingresos criptográficos pasivos legítimos. Además, hay una gran variedad de aplicaciones de finanzas descentralizadas que se está construyendo sobre la red como punto de entrada para los usuarios que podrían estar apostando o implementando token Cyrus nuevamente en el ecosistema. Lo que podría aumentar las ganancias que, en última instancia, se obtiene de los datos recopilados. Este producto y ecosistema se está preparando para rodar de manera seria. Y aunque todavía no está completamente disponible, ya han implementado más de 4,000 unidades en hogares como zonas de prueba. Según una publicación reciente de Blog, los resultados han sido brillantes. El sistema funciona como se esperaba y la calidad de los activos de datos que se generan es increíblemente alta. KuCoin abrió el camino enumerando el token de utilidad de Cyrus. Y se esperaba que Bitmark lo hará también de manera inminente, con otros intercambios importantes que seguirán muy pronto. Los fanáticos de Matic estarán felices de escuchar, aprovecharán la solución de escalamiento de Polygon y lanzarán un socio-piloto para el programa de grupos de participación previo al lanzamiento de Diffin, con importantes recompensas comerciales para los proveedores de liquidez. En general, la tecnología, la visión y la hoja de ruta de Zeros parecen estar preparadas para una importante disrupción en la industria. En solo una semana, el precio del token ha experimentado algunas ganancias impresionantes. Este producto da un significado completamente nuevo a las tres P's, derecho de propiedad, privacidad e ingresos pasivos. Me emociono con solo decirlo. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.